Este es un estreno exclusivo de MiPatioRD.net Cuaderno, ¿dónde estás metido? Te quiero escribir algo a ti Estos días en la prisión me han hecho ver que fui un infeliz Momentos tan desagradables fueron los que yo viví Cuaderno, tú eres mi refugio a tus líneas, le vine a decir Que no fue verdad que eso sucedió, que fue un abuso que se cometió El juez me trancó y oye la razón, la madre de ella lo convogió Y cómo no iba a suceder, si no llamas, no iba a dejar llamar No es pues claro que no, claro que no, cuando lo haces ya tuve que joderme yo Y mi sujeto, mi adoración, le mandé a decir que andaba pa' Nueva York Aunque la prensa me demitió, y mi niña Brenda se enteró Mucho que sufrió, mucho que sufrió, al ver a su país llorar en televisión Sigo insistiendo, vieja, tú eres la mejor, pero ahora sí, mi vida sí se salgo Hace el derecho